Esta es la infraestructura que según los moradores de la avenida 6 de diciembre, fue construida sin los permisos necesarios. La casa original es de dos pisos, pero el propietario quiso ampliarla. Pero cierto día vino el vecino y me dijo, yo voy a hacer cuatro pisos de bodegas. Y lo que me sorprendió también es que se metía cinco metros hacia la casa original. No podemos toparlas porque son construcciones conjuntas, no son independientes. Marcelo Cueva, dueño de la vivienda aledaña, denunció la construcción en febrero del presente año. Y aunque la Agencia Metropolitana de Control suspendió los trabajos en tres ocasiones, el propietario hizo caso omiso. Porque el primer requisito para construir es que tenga aprobación del conjunto. Y el conjunto nunca le ha dado permiso. Y colocó el tercer sello de suspensión de hoy. Pero para entonces ya estaban tres pisos levantados. Su mayor preocupación es que según Cueva, la edificación no fue realizada por un arquitecto o ingeniero civil. Puede ser que sea una persona que tenga experiencia, pero profesional de la construcción no es. Y si está mal hecha, ya sabemos qué es lo que va a pasar. La administración del conjunto asegura que días después de la segunda suspensión, se acercó un supuesto agente de la AMC a retirar los sellos. Le digo, ¿cómo así usted trabaja a estas altas horas de la noche? Entonces, y le dije al señor su identificación. Y saca, pero sacó su cédula. Le dije al señor su identificación. Y espérenme un ratito. Y salió. No ha sido de la AMC, ha sido una persona falsa. José Antonio Vaca, director metropolitano de inspección de la AMC, señala que efectivamente la obra no cuenta con los permisos necesarios. Y actualmente el caso se encuentra en proceso de instrucción. Dos o tres semanas, pues ya pasará el proceso a la etapa de resolución. Si es que la infracción en sí ha violentado una norma, o no permite el uso del suelo, o no permite el coeficiente de ocupación del suelo, pues evidentemente sí puede ir como sanción el derrocamiento. La sanción podría elevarse hasta 50 salarios básicos unificados. Por otro lado, la ruptura de sellos tiene una sanción penal. El penal tiene de tres a cinco años de prisión. Respecto al falso agente de la AMC, la institución señala que en los últimos meses han enfrentado varias suplantaciones. Por ello exhortan a los moradores a siempre solicitar el código QR que se encuentra en el carnet del inspector.